¡Hola, Sid Roth! Aquí, bienvenido a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. Estoy tan emocionado por este programa. Mi invitado te va a enseñar el mensaje perdido de Jesús. Está ahí, en los evangelios, pero está perdido hoy. Y es que Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. Y tú verás, no puedes obtener todo lo que Dios te promete si tienes un corazón quebrantado. Estoy convencido, en un mundo quebrado, con un diablo quebrado, y personas quebrantadas, ¿cómo esperas tener un corazón sano a menos que Jesús sane tu corazón? Ahora, ¿alguna vez has sentido que algo está mal? ¿No sabes qué es? ¿Qué sentimiento tan frustrante? Eso es lo que le pasó a mi amigo John McTernan. John, ¿qué sucedía en tu vida? ¿Eras creyente? ¿Hablabas frente a personas? No deberías tener problemas, pero sí. ¿Cuál era el problema? Sí, desinterno. Es difícil de explicar, pero sientes un freno por dentro. Me sentía como un auto que iba por la autopista interestatal a 100 kilómetros por hora. Tenía mucho poder y velocidad y, aún así, se frenaba. Había una fuga de poder dentro de mí. Podía sentirlo. Sabía que algo estaba mal. Lo había presentado ante el Señor muchos, muchos años. Y seguía ahí. No se quitaba y no tenía idea de qué era. Muy bien. Un día se estaba ocupando de sus asuntos. Escuchaba un programa de radio y el foco se encendió. ¿Qué pasó? Sí, entrevistaban a una mujer sobre... Ella era psicóloga. Una psicóloga cristiana. Y la entrevistaron sobre su investigación de hijos del divorcio. Y como cada uno de ellos, virtualmente todos, tenían un corazón quebrantado y los afectaba en que desarrollaban soledad. Ese era un rasgo destacado del corazón quebrantado de un niño en una familia con divorcio. Y dije, ¡eso es! Mis padres se divorciaron. Cuando tenía... no los recuerdo juntos. Estaban divorciados desde que tengo memoria. Y comencé a pensar y decir, corazón quebrantado, tal vez eso es lo que tengo. Y busqué al Señor y... oré. Y en ese momento no sabía que tenía un corazón quebrantado. Y si tú, Sid, me hubieras visto, digamos, años antes de eso, y me hubieras dicho, John, tienes un corazón quebrantado, yo te hubiera dicho, ¿cómo? ¿Por qué estaría quebrantado? No tenía ni idea, nada. Y cuando busqué al Señor... ¿Sabes? Me recuerda lo que la Biblia dice. El corazón es lo más engañoso. Allí está él, un creyente, con un corazón quebrantado. Y está tan programado para operar con un corazón quebrantado que ni siquiera lo sabe. Sí, sí, es correcto, Sid. Es correcto. Yo conocí a Lucas 4, 18, y en Lucas 4, 18 está el ministerio de Jesucristo. Y todos sabemos que vino a salvarnos del pecado, ¿no? Sí, claro. Pero no es todo. Cuando lees Lucas 4, 18, dice... Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a liberar a los cautivos y dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y paramos en el mensaje de salvación. Pero si ves en la Biblia, hay un punto y coma, y justo después, dice... El Señor vino a sanar a los quebrantados de corazón. Hay muchas otras áreas en las que alguien podría tener un corazón quebrantado. Por... un hogar con divorcio es suficiente, pero hay muchas otras áreas. ¿Como cuál? Sí, del rechazo, especialmente con los niños. He visto que es mucho más fácil de lo que creemos romper el corazón de un niño. Su corazón es muy tierno y es muy fácil romperle el corazón a un niño. Pero el rechazo... la muerte puede romper el corazón. Descubrí con las mujeres que el aborto es devastador para romperle el corazón. El abuso físico, el abuso sexual en el ejército para los hombres. Bueno, las mujeres en el ejército ahora también, porque lo que ven y lo que pasa les rompe el corazón. Tienen lo que se llama estrés post-trauma... ese trauma. Y mucho, mucho de eso en realidad es un corazón quebrantado. Pero, ¿sabes? Solo la presión social para un niño al ir a la escuela, tal vez no son tan bonitos, y tal vez oyen que alguien se ríe de ellos, dirás... ¡Oh, no es nada! Pero en la mente del niño, eso es suficiente. ¿Cuál fue la revelación que tuviste cuando comenzaste a orar? Mi madre se casó de nuevo, y no, no hay forma de que yo pudiera recordar eso, porque volvemos a cuando yo tenía seis años de edad. Y mi... mi padrastro y yo... Y no creo que haya hecho eso por malicioso, pero se acercó a mí cuando tenía como seis años y habló de adoptarme. Y no tenía idea de qué estaba hablando. ¿Creías que era tu padre natural? No, no. Yo tenía un padre que iba a visitarme, y era un gran amigo. Lo conocía como Joe. No lo llamaba papá ni nada. Lo conocía como Joe. Y mi padrastro quería evitar que mi padre me viera. Y habló sobre adopción. Yo no tenía idea de qué hablaba. Finalmente se me aclaró, y tuve como una revelación de que Joe era mi padre. Y ese hombre era mi padrastro. Y recuerdo que le dije... ¿Tengo que cambiar mi apellido? ¿Seguiré viendo a Joe? No. ¿Tendrás mi apellido? No. Me llamo John McTernan. Y lo supe entonces. Todo se me aclaró. Entendí todo a la perfección a los seis años. Y sabía que si le decía a mi padre, él me protegería de lo que sucedía. Fue una revelación completa, pero me rompió el corazón. Piensa en eso. Cuando volvamos, vamos a descubrir lo que hizo Dios. ¿Qué cambió su vida? Que las personas ya no lo reconocían. Ni siquiera él se reconocía a sí mismo. Después de que su corazón fue sanado por Dios mismo. Pero mejor que eso, ¿qué tal si sanara tu corazón quebrantado? No te vayas. Gracias. 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 Gracias.